La Guardia Civil y la Agencia Tributaria en el marco de la operación Frontcopy han intervenido más de 14.000 artículos falsificados de marcas de lujo en seis inspecciones realizadas en diferentes locales comerciales de la pedanía Dels Limits en La Yonquera. La operación se inició a raíz de las denuncias interpuestas por peritos de diferentes marcas comerciales de reconocido prestigio, en las cuales se ponía en conocimiento la existencia de varios locales comerciales situados en la pedanía Dels Limits en La Yonquera que tendrían expuestas para su venta diferentes artículos falsificados de las marcas denunciantes. Tras la investigación por parte de los agentes, se realizaron inspecciones en los seis locales denunciados donde los agentes descubrieron diversos almacenes situados en el interior de dichos locales, donde se ocultaba género falsificado aún no expuesto para su venta, localizando en uno de ellos un taller clandestino donde se colocaban ilegalmente logos de marcas a artículos falsificados. Entre los artículos intervenidos se encuentran bolsos, polos, camisetas, sudaderas, zapatillas, relojes de marcas de relevancia, valorado todo en más de 4 millones de euros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!